Queridos hermanos, como se ha dicho al principio, estamos acabando el mes de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía en nuestra vida. Tenemos que escucharla, porque es lo que nos alimenta y nos lleva hacia adelante y nos da sentido y fuerzas y ánimo. ¿Qué nos está diciendo ahora la palabra de Dios? La segunda lectura nos dice que Dios es el Señor de todo. Dios es el origen de todos nosotros. Él nos ha puesto en este mundo. Es el Rey de los reyes, es el Señor de los señores. Él vive en la luz inmarcesible. Dice, ese Dios grande es un Dios bueno, es un Dios que ha querido hacerse hombre por nosotros. Dios, siendo rico, dice Jesucristo, se hizo pobre por nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos la vida de hijos de Dios. Dios, para que sepamos compartir entre nosotros, para que sepamos ayudarnos y respetarnos entre todos. La primera lectura del profeta está juzgando, está condenando a aquellos que se aprovechan, teniendo, dice los ricos, se aprovechan de los pobres. Ellos pasan en grandes banquetes, en grandes comilonas, gastan mucho su dinero y no se preocupan de los demás. O hay otros, como en el Evangelio, como el rico, que se despreocupan. No solo, no llegan a aprovecharse de los otros, pero no se fijan en la gente pobre que está como ese hombre, Lázaro, que estaba a la puerta de la casa del rico y quería por lo menos comer las sobritas de lo que salía de la mesa del rico y no le daban. El Evangelio nos está diciendo, tenemos que vivir como hermanos, tenemos que saber compartir entre nosotros. ¿Cuántas veces a mí me duele mucho, también caminando por las calles, vemos hermanos que están buscando algo de comidita de la basura? ¿No es cierto? De la basura que se bota ahí para las calles, para que recoja la empresa, los carros basureros, hay algunos hermanos que van y buscan alguito para comer. Eso debe tocarnos al corazón, a todos nosotros. Primero, no desperdiciar la comida. Segundo, si tenemos algo de más, darlo a los demás como obligación. Y tercero, aunque no tengamos por demás, aunque a nosotros nos esté faltando, saber compartir. Muchas veces somos como ese rico, Epulón, que no nos damos cuenta de los hermanos que están más necesitados que nosotros. El Señor hoy día nos está llamando y nos está recordando que somos hermanos entre todos y que tenemos que saber compartir de lo mucho o de lo poco que tenemos. Muchas veces son más generosas la gente pobre que apenas tiene para vivir, para sobrevivir, pero se preocupa de sus vecinos, se preocupa de parientes, de amigos que están en necesidad y comparte de lo poquito que tiene. Hoy día, hermanos, también está empezando la semana de la hermandad. ¿Qué es esa hermandad? Vean aquí delante, hay dos banderas. La bandera boliviana, a este lado, y al otro lado esa bandera, negro, rojo y amarillo. Es la bandera de Alemania. Hace bastantes años ya ha empezado una relación de hermandad con los hermanos alemanes. Cuando era seminarista, éramos compañeros con el señor Cardenala y en Sucre, en el seminario. Ahí empezó una relación porque nos dijeron, los hermanos alemanes se preocupan de nosotros en Bolivia y quieren ayudarnos. Quieren que vivamos compartiendo lo poco o mucho que tenemos. Y de ahí ha empezado la hermandad, especialmente con dos diócesis de Alemania. La diócesis de Tréveris, la más antigua, y después la diócesis de Hildesheim. Son dos diócesis, como diríamos, la Paz y Sucre o Cochabamba, dos diócesis de Alemania, que tienen una relación especial con nosotros. Ellos al principio decían, bueno, Alemania es rica, Alemania se ha levantado, Alemania ha vencido todas las consecuencias de la guerra que tuvo que pasar y se ha colocado bien y hay otros pueblos que necesitan, como el pueblo boliviano. Les vamos a ayudar a los bolivianos, vamos a tratar de demandar lo que tenemos y vamos a tratar de darles, compartir algo de lo que nosotros estamos viviendo aquí en Alemania. Y entonces ayudaban, se preocupaban, mandaban dinero, a veces mandaban ropa también, quizás algunos se acuerdan. Ha sido una relación generosa, ha sido una relación buena. Hasta que después de algunos años hemos empezado a hablar con ellos y les hemos dicho que bien, hermanos, ustedes nos ayudan. Y su ayuda es muy importante para nosotros. Nos ayudan materialmente, es verdad. Nos mandan dinero, nos mandan cosas que necesitamos, está muy bien. Pero, fíjense, no solo ustedes tienen cosas para compartir, también nosotros, los bolivianos, tenemos cosas para compartir con ustedes. ¿Cómo? Pero si ustedes son pobres, si ustedes están en grandes dificultades económicas, financieras. No es eso lo más importante en la vida. No son las cosas materiales, sino es la riqueza del espíritu, la riqueza del pueblo, la riqueza de las personas que Dios ha repartido en todas partes, en todo el mundo. Y nuestra gente será pobre, pero es gente buena, es gente digna, es gente que sabe recibir a los demás, que es hospitalaria, que es generosa, es gente que tiene fe y que tiene fe profunda y que tiene una devoción grande a nuestro Dios y a la Virgencita y a los santos. Nosotros también los bolivianos tenemos cosas para compartir con ustedes, los hermanos alemanes. Y entonces ya no era una relación así de arriba abajo nomás como que ellos nos daban y nosotros recibíamos, sino ha empezado a ser una relación de igual a igual. Ellos comparten con nosotros, nosotros compartimos con ellos. De lo poco que tenemos materialmente, casi no tenemos mucho, pero de lo mucho que tenemos espiritualmente como personas, como seres humanos, como hijos, hijas de Dios. Y esa es una cosa linda pues. Y fíjense, hasta se puede volver un símbolo. A veces se unen las dos banderas. Y arriba se pone el negro, el rojo, el amarillo, bandera alemana. Y si se empieza del rojo, amarillo y verde, es la bandera boliviana. Una bandera de cuatro colores para indicar la hermandad que tenemos con ellos, la generosidad de nuestros hermanos alemanes, las cosas buenas que podemos aprender de ellos y recibir no solo materialmente, sino también la riqueza que tenemos nosotros para compartir con ellos. Por eso, queridos hermanos, quisiera decirles, recemos por nuestros hermanos alemanes, recemos por esa hermandad que tenemos con las diócesis de Tréveris y de Hildesheim y así como hay hermandad con ellos, somos hermanos pues con todo el mundo, con todas las diócesis, con todas las iglesias, no solo con los cristianos católicos, sino con todo el mundo, con todos los seres humanos. Dios nos ha hecho hermanos entre todos y nos ha dicho que tenemos que compartir, compartir lo que somos, compartir lo que tenemos, ayudarnos unos a otros, preocuparnos especialmente de los que más necesitan, preocuparnos de los pobres, preocuparnos de los enfermos, preocuparnos de la gente que no lo conoce y que no sabe lo grande, lo lindo que es creer en Dios, que es amar a Dios y recibir el amor en nuestras vidas. Por eso nos está diciendo el apóstol San Pablo, hombre de Dios, mujer de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad, pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna. A eso estamos llamados, con nuestra fe tenemos que ir adelante, tenemos que vivir como hermanos y un día hemos de llegar a la vida eterna y nos vamos a encontrar con nuestros hermanos y hermanas de Alemania, de Tréveris, de Hildesheim y de todo el mundo. Que así sea.